Buenas, buenas señores, mi gente que me siguen a través siempre de la página VenganYor y todas las redes sociales que encabeza lo que es la página VenganYor de Vengan a Ver, la emisora que tenemos online, YouTube, Facebook, Google, estamos por todos los lugares en la página que te da todas las informaciones tratando de llevar a lo más alto, a lo más profundo a nuestra población Vengan a ver y las baitoas. Señores, vengo aquí para llevarle a cada uno de ustedes las informaciones ya que vamos a tener nuevas autoridades a partir del 16 de agosto, tendremos nuevas autoridades y eso nos dice a nosotros que nuevas autoridades es un nuevo librito. Mire, yo entiendo que en nuestro país, República Dominicana, hay personas que se apresuran o se afanan para estar en un puesto, sea político, sea en empresas privadas, donde quieran que estén, pero mayormente vamos a basarnos a lo que es el puesto político. No todo el mundo realmente de una forma práctica puede hacer lo que en la teoría dice porque muchas veces nosotros teóricamente hablamos y en la práctica cuando estamos nadando entonces nosotros decimos las cosas no son como se dicen. ¿Por qué digo esto? Porque dentro de nuestro país, pues dentro de los cargos que hay en la política está la regiduría, está la presidencial, están otros tipos de cargos dentro de ellos que la gente a veces lo quieren para ayudar a su familia y para ayudarse yo mismo y mayormente lo que se presenta para ayudar a la comunidad o al país donde usted está. Pero hemos visto en los últimos tiempos que en vez de ayudar a nuestro país, en vez de ayudar a nuestra familia, en vez de ayudar a lo que nosotros nos proponemos mayormente, nos ayudamos nosotros mismos y a nuestros bolsillos para nuestros deleites y placeres, como dice la Biblia. Hay una parte de la Biblia que dice que muchas veces nosotros le pedimos a Dios en el libro de Santiago y no recibimos porque le pedimos mal. Muchas veces le pedimos a Dios, Señor, ponme en este puesto, porque si tú me pones en este puesto, yo voy a ayudar a la sociedad en que vivo, voy a arreglar la sociedad en que vivo. Hay que entender que bíblicamente la Biblia nos dice y nos habla sobre algunos acontecimientos que hoy en día estamos viendo que suceden porque bíblicamente tienen que acontecer para que haya un evento que va a ser el evento más grande mundialmente hablando que tiene que pasar y es la venida de Cristo. Eso lo esperamos, que son señales antes del fin. Pero no me estoy refiriendo a esto solamente, yo quiero dejar claro a algunas personas que muchas veces hablamos, como decimos muchas veces, como he dicho yo siempre, pluma de burro, que una cosa es con guitarra y otra suena con violín. ¿A qué me refiero? Bueno, señores, ¿cuántas personas quieren un cargo a regidor, quieren un cargo a síndico, quieren un cargo a la presidencia, diciendo por no dejar al presidente afuera, para arreglar la situación? Y nosotros sabemos que esto es profético y que no se arregla con todas las cosas. Yo entro en el, no nos vamos a lo presidencial, nos vamos a ir realmente a lo que es la sindicatura y regiduría. En las comunidades donde nosotros vivimos, en el distrito, en verdad, en los municipios, casi siempre decimos, yo quiero ser síndico o quiero ser regidor para resolver alguna situación. Pero cuando realmente entramos ahí, vemos las cosas a otro nivel, porque una cosa es a la distancia y otra cosa es estar cerca. Una cosa es teoría y otra cosa es estar, verdad, es estar en la práctica. Señores, ¿cuántas personas en nuestro país han dicho, yo quiero ser regidor y si soy regidor, la cosa va a cambiar? Y sale de ahí, bueno, todo igualito, entra otro ofreciendo lo mismo. La misma cosa sucede muchas veces con los que son síndicos, que cuando están afuera, ya cuando son síndicos ahora, cuando están afuera, antes de ser síndicos, prometen villas y castillas y dicen que van a arreglar, que van a resolver y las cosas no son así. Señores, cuando usted quiere resolver y cuando usted quiere ayudar a una población, a tu población, yo siempre he dicho, y no sé si estoy equivocado, no se necesita usted tener un cargo absolutamente para usted ayudar, para usted ayudar a tu población y ser parte del cambio en una población. Usted comienza desde abajo, formando parte de una sociedad, de una agrupación, de una organización. Usted comienza así, desde abajo, porque cuando usted comienza desde abajo, y eso se lo digo yo por la experiencia, no estoy hablando pluma de burro, sino por la experiencia que he tenido de querer ayudar a mi pueblo, vengan a ver y las baitoas y un poquito más allá. Hemos querido ayudar y lo hemos hecho con la manito pelada, sin tener nada en la mano y gestionando. Y hemos logrado algunas cosas que ya ustedes vengan a ver y sus zonas la han podido ver. O sea, yo le aconsejo a todas las autoridades, a todas las autoridades de nuestro país, síndicos, regidores, diputados, entre otras autoridades, que por favor, hagan la diferencia, hagan la diferencia. Quizá usted está como regidor y nunca perteneció a ninguna institución, a nada, solamente entró como regidor y ya. Y quizá pues haga el trabajo como quizá no lo pueda hacer. Quizá usted es síndico hoy y quizá no perteneció a nada, lo pusieron ahí y quizá no haga el trabajo, quizá lo pueda hacer. Pero le voy a decir algo. Si usted está en un puesto político o en cualquier puesto regidor o síndico, haga su trabajo para que al final, cuando termine, sea que se quede cuatro años o más o se vaya, la gente lo desee. Señores, vamos a trabajar por nuestro país. Vamos a trabajar por la República Dominicana. Ya dejemos el asunto de politiquería, porque ya tenemos al presidente. En este caso, ya el señor Abinader es el presidente de la República. Ayudémoslos a gobernar. Ya en cada municipio, en cada distrito, hay un síndico y hay regidores. Vamos a trabajar por nuestro país. Nuestro país, República Dominicana, nos necesita. Y así, este mensaje mayormente es para mi pueblo. Vengan a ver, por favor. Vamos a trabajar por nuestro pueblo. Vamos a trabajar por Baitoa. Vamos a trabajar por Duvergé. Vamos a hacer la diferencia que los que estuvieron no hicieron. Nosotros vamos a hacer. Dios le bendiga.